un Oscar. En este caso yo cuido a un león bebé. Ajá, sí. Y el león crece, crece, crece. Ajá. Y tú crees que él me ataque así por instinto cuando crezca. Ajá, sí. No sé si has visto la película Pie. Te recomiendo la película Pie. Es de un hombre de la India que se vuelve amigo de un tigre de bengala, creo. Es muy buena. Mira, la Pie se llama. P-I-T. Ah, sí, 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 sí. Ok. Ajá, lo viste. No he visto, pero yo conozco. No la he visto. No la he visto. No la. No la. No la, no la, no la. No la he visto. No la he visto. Sí, no, no, no. O sea, el no va antes del pronombre la, en este caso. A veces puedes decir la no, la no. No, es no la. ¿Entiendes? No la. Sí la, no la, sí lo, no lo. ¿Entiendes? Sí. Muy bien. Porque algunos estudiantes dicen, por ejemplo, no tengo, no idea, tengo no idea. Mira, mira esto. Tengo no idea. ¿Sí? ¿Has escuchado? Tengo no idea. Sí, pero él no va antes generalmente, entonces no hay problema. Muy bien. A ver, mi pregunta es si yo domestico, domesticar, domesticar, domesticar significa tame. You can. I can, sí. Si yo domestico a un león desde bebé. Domesticated. Ah, es lo mismo, ¿no? Sí, sí, es lo mismo. En inglés es domesticated. Domesticated. Si yo domestico a un león desde bebito, desde... ¿Tú crees que cuando el león crezca? Cuando el león crezca? Mira, estoy usando el subjuntivo porque hablo de un futuro, ¿no? Cuando el león crezca, crezca, es el subjuntivo. ¿Tú crees que el león me ataque? Si yo lo crié. Criar es tu... ¿Believe? Criar es tu race. Ok. Mira, voy a escribirlo. Imaginemos que yo crío a un león. ¿Sí? Sí. Cuando el león... Voy a usar el subjuntivo. ¿Preparados? ¿Listos? Fuera. Cuando el león crezca, crezca, es el subjuntivo. ¿Crees que me ataque? ¿Crees que me ataque el malagradecido este? ¿Qué? Probablemente... Probablemente no, pero... León en el futuro... Un momento. Necesito buscarlo. Necesito buscarlo. El león pensaría que eres parte de la manada. Muy bien. Ha sonado muy nativo, Adam. Te felicito. Sí. No sé. Te creas muy rápido, entonces. Había una historia victoria en el pasado donde un hombre... Un hombre salvó a un león. ¿Un hombre salvó al león? ¿El hombre rescató al león? ¿Lo salvó? Salvo. O el león salvó al león. Perdón, el león salvó al hombre. No, no, no. Hombre salvó un león. Ok. Y... crezca. Crezca. No. Creer. Creer. Creer un león. Y entonces... Entonces... De... Déjalo ir a la naturaleza. Naturaleza. Natural. Lo dejó ir a la naturaleza. Sí, sí. Y en el futuro... Él fue en la naturaleza. Y... Y vi a león. Y león... León lo reconoció. Reconoció... reconoció. Reconoció... Y no atacó. Y no lo atacó. No lo ¡Qué lealidad! El león le dio un abrazo. ¡Hola, papá! Sí, sí, casi. Casi, algo así, algo así. Bastante. Ah, ya veo. Pero en realidad, este león fue salvado por el hombre. El hombre luego lo crió, ¿no? El hombre raised the león. Sí, sí. Ah, entonces, sí, sí, sí. Es como papá. Sí. Eso dice mucho de la naturaleza, ¿no? Eso nos dice mucho de la naturaleza. ¿Qué nos dice exactamente? ¿Qué nos dice esa historia sobre la naturaleza? ¿Qué nos dice? Que los animales... Personas... Personas pueden... Vivo en armonía... Con animales... Si... Ellos no... No... Ataquen ellos. Si hay... Si los humanos no los atacan a ellos. Sí, sí. Ah, ok. Sí. Muy bien. Desafortunadamente, en los Estados Unidos y en general, en todo el mundo, hay historias de casa. ¿Tú sabes qué es la casa? ¿Qué? La casa. Por favor, no me digas que me refiero a esta casa. Muy pequeña casa. Me refiero a otra casa. Esta casa. Otra casa. Ajá. Significa hunt. ¿Cazar? Oh, caza hunt. Ajá, sí. Entonces, cazan leones, cazan muchos animales y disecan las cabezas y las ponen en la casa. Por ejemplo, el buey, el ganado. Ah, sí. Pero eso es estúpido. Y no me gustan las personas. Sí. Y lo peor de todo es que, como tienen mucho dinero, no pasa nada. Pueden tener sus animales y todo. Ay. Entiendo casa por comida, si necesario, pero no por deportes. No como deporte. ¿No como deporte? No como deporte. No como deporte. No para deporte. No como deporte. No como deporte. No como deporte. ¿Cómo significa like? ¿Cómo también significa as también? As. No as a sport. No as. Y también como es tu it, ¿no? Sí, sí. No para deporte. Oh, en este caso podría ser como... No para el deporte. No para el deporte también. No para el deporte. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero yo no. Yo solo Caso a unas personas. ¿Tú solo casas personas? Yeah, yeah, yeah. Mucho más interesante. Como las tribus, como las tribus de la selva. Tribu es tribe. Hay tribus que lanzan Así, mira Un dardo ¿Cómo? Blow dart Venenosos Poisonos ¿Cómo se dice? ¿Desde? Desde 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 De tribus indias Desde las tribus indias Sí, sí Exacto, amigo Exacto Ay, ay, ay La vida La vida de los animales Hay que protegerlas Protegerlas La vida de los animales Hay que protegerlas Sí Puedo Tú puedes y quieres Y lo vas a seguir haciendo Ahora, ahora Claro Ahora que el momento Es hoy Adam ¿Qué opinas sobre Como amante Como amante de la naturaleza Que eres ¿No? Me gustaría Hacerte una pregunta filosófica Sobre la cadena La cadena alimenticia En la base Están las Plantas Los productores Luego vienen los consumidores primarios Los consumidores secundarios ¿No? Y luego los Depredadores ¿Sí? ¿Sabes de lo que te estoy hablando? No La pirámide alimenticia Mira Pirámide Pirámide Ajá La pirámide alimenticia Vale Voy a ver si encuentro una foto Pirámide Food pyramid Food pyramid Ajá Eso Eh Ok Pirámide alimenticia Pero ¿Por qué no está? Pero ¿Por qué? Mira Mira lo que me apareció Ah La pirámide Qué rayos ¿No? ¿Cómo van a aparecer eso? Ellas han Ellas han Cambiado eso Con los años Claro Yo me refiero A la pirámide Donde hay Chocolate Chocolate Yo no Yo no pienso Y donut Y donut No Para nada No pero yo no me refiero A esta pirámide Me refiero Ah Espera ahí Cadena alimenticia Me equivoqué Me equivoqué Ese fue mi error Perdóname Ah Me equivoqué Nunca No Esto A esto me refiero A esto me refiero ¿Ves? Oh Diferente 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 Comida Al Al Miami Alimenticia Alimenticia Ah Sí Se llama Cadena alimenticia Se llama eso 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 más Que palabra No comida No comida de alimenticia Food chain Ah Sí 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 Food chain Cadena chain Para que sepas Cadena de comida Cadena alimenticia Cadena alimenticia Alimenticia ¿Cómo? ¿Por qué alimenticia y no comida? Muy buena pregunta Me gustan las preguntas con Con mucho pensamiento detrás Porque alimenticia Es un adjetivo Y cadena Es un sustantivo Si tú dirías Si tú dijeras cadena Alimento Quisiste decir Comida Cadena Comida Es Es Yo sé que en inglés puede sonar mejor Pero En español es tener dos sustantivos Es un problema Es como decir Mesa bicicleta ¿Y tú qué? Mesa bicicleta no tiene sentido No No Pero en este caso En inglés Food chain Food 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 It works like an adjective Funciona como un adjetivo Food Ajá Pero también es The food O sea También es un noun También es un sustantivo ¿Ok? En inglés funciona perfecto Pero en español Nosotros tenemos Mucha familia de palabras Te voy a explicar Qué es una familia de palabras Por ejemplo La familia La familia del pan Pan bread Tú puedes decir Panadero That's bakery ¿No? Uh Panaderí No Baker Perdón Baker Luego panadería Bakery Pan 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 Que es otro pan dulce O sea Muchas palabras cambian ¿Sí? De una misma raíz Salen muchas palabras En español Sí En inglés no En inglés tú puedes usar food Como adjetivo O food Como noun ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Pero Porque pan Es Tanto importa Como Pan de Dios Pan de Dios ¿Aprendiste eso? Ah, no Sí Cualquiera Por ejemplo Mar marítimo Mar Maremoto Mar Marina ¿No? Comida marina ¿Sí? Marina ¿Ustedes cómo dicen comida marina? Ustedes dicen Sea food ¿No? Comida Sea Food Sea food Ya Pero ese sí Ese sí 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 Es un noun That is working as an adjective En este contexto Sí Pero en español no En español no podemos decir comida mar Mar comida Necesitamos Modificar el sustantivo Y convertirlo En un adjetivo Ok Es más complicado El español Sí Sí, sí Entiendo Entiendo Bueno Muy Muy Filistrófico Sí Ustedes reciclan Las palabras Nosotros no Nosotros tenemos una palabra Para cada cosa Muchas palabras En fin ¿Dónde estábamos? En la cadena Oh, te preguntaba La cadena alimenticia O ser la presa O ser el depredador Depredador Muy bien Depredador Entonces yo te pregunto Adam Adam Name Ese es tu apodo ¿No? That's your nickname Es un name de falso Un nombre falso Vale Nombre falso Sí Yo te pregunto ¿Te parece justa? ¿Te parece justa la cadena alimenticia? ¿Te parece justa la cadena alimenticia? Ajá ¿Qué? La cadena alimenticia Food Food Chain Oh Mmm En ¿Cómo se dice? En Un momento Sí, claro No Es No correcto La historia del mundo La historia del mundo Siempre 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 Ya parece Charles Darwin Muy bien Sí Sí Siempre 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 En En Personas O Gente La gente O Animales O Amoebas 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 ¿Te conoces Amoebas? Creo Que es un animal ¿No? Las amoebas ¿Sí? No Es Bueno Sí Pero ¿Cómo se dice? Ameba 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 Es Ah No es un animal Es como una bacteria Organismo Unicelular 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 La persona Es Un Organismo Multicelular Pero Amoeba Solo Uno Celular Sí Tienes razón Son parásitos Parásitos Intestinales Intestinales Sí Ahí no Sí Amigo Me gustaría quedarme más tiempo Pero Ya me toca Una lección Con un nene Con un niño Oh Niño Sí Nos vemos pronto El domingo Domingo Sí Cuídate Cha 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 cha